Música Este vertedero a cielo abierto está en la comunidad 25 de marzo de San Félix, Estado Bolívar. Además de los malos olores, es un foco de enfermedades. A veces pensamos que ya se van a llevar toda la basura, que ya no va a haber basurero y de pronto se desaparecen. Aquí hay zamuro, aquí hay mosca, aquí hay prácticamente una contaminación donde muchos compañeros se han enfermado, señoras, mayores, niños que se han enfermado porque hay otros vecinos también que se encargan de quemar, que eso le hace un daño doble a la comunidad. Si han venido, han llegado, pero dejan la mitad de la basura y otra vez los mismos vecinos, a los mismos también le hago un llamado a que verdaderamente pongamos nuestro empeño a eliminar este vertedero de basura. Vamos a convertir nuestras áreas en áreas prósperas, áreas verdaderamente productivas. Es un llamado para el alcalde, para los organismos competentes, para que se aboquen y eliminemos de una vez por todas este vertedero de basura. Sánchez apela a la conciencia de todos y al trabajo en conjunto para eliminar de una vez por todas este foco de contaminación. Habitantes del pueblo de Arenales en el municipio Torres del estado Lara denunciaron estar incomunicados por el daño en una antena de telefonía móvil. Explicaron que hace 10 días hubo una falla eléctrica que afectó el funcionamiento de la antena de transmisión que no fue reparada y por ende los pobladores no tienen cómo comunicarse ni hacer pagos electrónicos pues dependen de esa señal. La problemática de la línea móvil es que aquí el 17 hubo un apagón de luz en general y supuestamente entraron dos ciudadanos arriba para la antena, iban a arreglar algo de las líneas de Movistar y llegaron y desde ahí ese día llegó la luz, al siguiente día llegó la luz y quedó la problemática del pueblo porque eso es muy necesario porque aquí en el pueblo se realizan pagos y muchos estamos afiliados al banco con esa línea móvil en realidad hace mucha falta, hace mucha falta porque le agradecemos a las autoridades competentes o a la compañía móvil que nos ayude. Comunidades organizadas de la zona norte del municipio Valera en el estado Trujillo realizan asambleas con miembros de los organismos públicos para plantearles las fallas en los servicios. Los habitantes indicaron que el suministro de agua potable no es constante, hay fallas en el aseo urbano y se registra un peligro con la quebrada que atraviesa el lugar. Se pudo contactar la visita de diferentes entes gubernamentales como es Hidro Andes, estuvo también presente la coordinadora del aseo urbano, Corpoelec, entre otros. Hemos tratado de anunciar ante los medios de comunicación toda esta programática que nos viene aquejando desde hace tiempo para acá, ya que hoy se logró una participación buena por parte de los entes. Nosotros esperamos que ellos se lleven esta propuesta y nos puedan dar respuesta en un tiempo prudente para ver si nosotros logramos tener una mejor calidad de vida. A partir de las 6 de la tarde, la avenida Mario Briceño Iragorri del municipio Huacara del estado Carabobo se presta para que los malhechores hagan de las suyas con quienes transitan en la zona debido a la falta de alumbrado en la arteria vial y limpieza de los alrededores. Muchos atracos como celulares, bicicletas y vehículos. La parte de la inseguridad de ese lugar es porque es falta de alumbrado para los peatonales. Hacen un llamado a las autoridades para que iluminen la vía, limpien la zona y hagan patrullaje policial. Él es Rolando Rangel, un cumanés de 65 años que vio en la venta de libros una oportunidad para subsistir. Por ahí hay mucha gente, niños, hombres, señores, estudiosos, profesores, maestros, jefes, que necesitan un libro para enseñar. Resulta que en las librerías les cuesta un poco de diario. Entonces he contratado a muchas personas que tienen bibliotecas en su casa y esto, tienen libros que no los usan y esto, para allá. Dice que con la venta de esto, gana de dos dólares a cuatro dólares por día y cuando no lee, compone canciones, así disfruta de sus días en medio de las dificultades. El Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez en Por la Mar, en alianza con Banca Amiga y la Organización de Formación Aprendo y Emprendo, inauguraron el Centro de Creatividad en Innovación de las Artes y el Emprendimiento, un programa para apoyar a los artistas emergentes y consagrados a convertir su potencial en una actividad económicamente productiva. Arrancamos con una primera ruta que le hemos llamado Aprende y Transforma para aquellas personas de la comunidad que tengan interés en emprender hacia el área de generación de productos utilitarios desde el arte y la artesanía. Es un programa que vamos a estar realizando hasta el día 9 de noviembre. En esta primera etapa queremos llegar a unas 60 personas. Vamos a continuar con una segunda ruta, específicamente para artistas emergentes y ahí vamos a abordar temas de pintura. Hacia el mes de febrero lanzamos la tercera convocatoria, que sería la ruta de cierre para llegar a 360 beneficiarios, donde vamos a tener entonces artistas consagrados, pero mucho más para trabajar medios digitales, plataformas de comercialización y todo el acompañamiento en esa etapa de sostenibilidad. Una cosa que es importantísima en este momento que es que la estética suba a la vara, que haya nuevas propuestas vanguardistas y que el arte en Nueva Esparta comience a relucir de una manera sostenible.